Bienvenidos a la Audiencia Pública Virtual del Distrito Yocom del Departamento de Transporte de Texas para el Proyecto de Mejora Propuesto para el Interestantal 10 desde FM 2434 hasta US 90 Alleyton Road. Esta es una presentación pregrabada. A nombre del Departamento de Transporte de Texas, me gustaría darles la bienvenida y agradecerles su participación en esta audiencia pública virtual. Si está viendo la presentación en línea, puede pausar la presentación y navegar hacia adelante o hacia atrás usando su reproductor de video. Esta presentación virtual cubrirá la misma información que el Distrito Yocom compartirá en línea y la opción de audiencia pública en persona. Los detalles sobre cómo enviar un comentario o sus preguntas se tratarán más adelante en esta presentación. En esta presentación, describiré el proyecto propuesto y explicaré el propósito de la audiencia pública virtual. Proporcionaré un proyecto y descripción medioambiental. Explicaré el proceso del derecho de paso de TxDOT, los próximos pasos del proyecto propuesto y describiré los métodos para enviar comentarios. TxDOT lo alienta a revisar los materiales publicados en el sitio web de la audiencia pública virtual y proporcionar comentarios por escrito. El formulario de comentarios se encuentra en el sitio web de la audiencia. Los comentarios deben de recibirse por correo electrónico o enviarse por correo postal con matasellos a más tardar el viernes 8 de octubre de 2021. Para que se incluyan en el informe oficial de la audiencia pública virtual. Puede enviar comentarios por escrito de las siguientes formas. Por correo electrónico a allen.migl.txtot.gov Por correo al distrito Yolcum de TxDOT, atención, IBS FM 2434 a US90 Allenton Road, 403 Huck Street, Yolcum, Texas 77995. También puede dejar un comentario verbalmente llamando al 979-459-2467. Nuevamente, las respuestas a los comentarios recibidos durante un periodo de comentarios se incluirán en el informe de la audiencia pública virtual que se publicará en el sitio web del proyecto en aproximadamente cuatro meses. Los avisos para esta audiencia pública virtual se proporcionaron de la siguiente manera. Las cartas a funcionarios públicos se enviaron por correo, correo electrónico el 827-2021. Los avisos se enviaron por correo directamente a los propietarios adyacentes el 831-21. Se publicaron avisos de la audiencia pública virtual en inglés y español en el Colorado County Citizen el 9-8-21 y Columbus Banner Press el 9-8-21. La información se publicó en el sitio web de TexDoc el 9-1-21 y en Twitter a arroba TexDoc Yolcum el 9-14-21 y 9-20-21. Los avisos para esta audiencia pública virtual se proporcionarán en la siguiente manera. Las cartas a funcionarios públicos se enviaron por correo, correo electrónico el 27 de agosto del 2021. Los avisos se enviaron por correo directamente a los propietarios adyacentes el 31 de agosto del 2021. Se publicaron avisos de la audiencia pública virtual en inglés y español en el Colorado County Citizen en el 1 de septiembre del 2021 y en el Columbus Banner Press el 12 de septiembre del 2021. La información se publicó en el sitio web de TexDoc el 3 de septiembre del 2021 y en Twitter en arroba TexDoc Yolcum el 14 y 20 de septiembre del 2021. El proyecto de mejora del Interestatal 10 de FM 2434 a US 90 Allerton Road está recibiendo fondos federales y, debido al componente federal, se requiere que TexDoc evalúe los posibles afectos ambientales del proyecto propuesto, de acuerdo con los estándares federales. El proceso que se sigue se domina a través de la Ley Nacional de Política Medio Ambiental, también conocido como NEPA. El proceso NEPA proporciona un proceso para análisis de los potenciales impactos en el medio ambiente natural y artificial y ayuda a tomar decisiones informadas sobre si continuar o no con un proyecto. El 9 de diciembre de 2019, Texas recibió un memorando de entendimiento firmado por la Administración Federal de Carreteras que les permite asumir la responsabilidad para revisar y aprobar los requerimientos de NEPA para ciertos proyectos asignados. Este proceso de revisión y aprobación se aplica a este proyecto. Los límites del proyecto incluyen Interestatal 10 desde FM 2434 hasta US 90 Allerton Road, que tiene aproximadamente 6 millas de longitud. La propuesta incluye mejoras a la intersección de la Business State Highway 71 con la Interestatal 10. El proyecto está ubicado en el Condado de Colorado, el entorno del proyecto incluye la Ciudad de Columbus y las ciudades de Cleeden y Allerton a ambos lados de Columbus. El proyecto propuesto Interestatal 10 es necesario debido al crecimiento local y regional actual y proyectado, que ha provocado que la demanda de tráfico exceda la capacidad de la carretera. Se espera que el proyecto aborde las deficiencias del diseño y reduzca las tasas de accidentes, además de proporcionar una ruta de evacuación para huracanes seguras y confiables para la región. El propósito del proyecto propuesto Interestatal 10 es satisfecer las demandas locales y regionales de viajes futuros al aumentar la capacidad, mejorar la seguridad de la carretera al corregir las deficiencias de diseño y cumplir con los estándares de diseño actuales, además de proporcionar una ruta de evacuación de huracanes. El proyecto propuesto se presentó por primera vez al público en septiembre del 2018. Después de la reunión pública, el diseño del proyecto se revisó y perfeccionó para adaptarse a las necesidades públicas dentro del corredor del proyecto, así como para analizar y incorporar los posibles impactos a los recursos medioambientales. Se envió un aviso de oportunidad para comentar a los propietarios afectados y adyacentes en febrero del 2020 para discutir los cambios al diseño propuesto. Después de una serie de reuniones con las partes interesadas y los funcionarios públicos, se realizaron modificaciones de diseños adicionales. Nuestro equipo de proyecto está actualizando las evaluaciones e impactos medioambientales y sociales para el nuevo diseño propuesto. Los resultados de esta evaluación se presentan en esta audiencia pública, junto con la alternativa preferida para revisión y comentarios públicos. Ahora hablemos de los volúmenes de tráfico diarios y el nivel de servicio a lo largo del Intersetal 10, lo que es hoy y lo que se proyecta para el futuro. El nivel de servicio se ilustra en el gráfico en la pantalla. El tráfico diario promedio para la Intersetal 10 dentro de los límites del proyecto propuesto fueron 43,310 vehículos por día en el 2018 y se prevé que sea de 70,700 vehículos por día para el 2040. Las clasificaciones del nivel de servicio van desde A o tráfico flujo o libre como muestra en verde hasta F o muy congestionado como se muestra en rojo. En términos de retrasos experimentados por el público, un nivel de servicio A a D se considera aceptable y un nivel de servicio E o F se considera inexactable. La Intersetal 10 desde FM 2434 hasta US 90 Allerton Road está funcionando actualmente en el 2020 con un nivel de servicio promedio de C con algunos puntos con niveles de servicio D a E. Sin mejoras, se proyecta que las condiciones en el 2045 se deterioren a niveles de servicios de C a E. El equipo del proyecto analizó los datos de accidentes del corredor para los años 2016 hasta el 2020. El total de accidentes en el corredor durante este periodo de tiempo fue 750 incidentes, que es tres veces más alto que la tasa promedio de accidentes del estado, con un promedio de dos choques por semana. Siete accidentes fueron fatales o graves y 17 accidentes con lesiones graves ocurrieron en este segmento entre el año 2016 y 2020. Uno de los objetivos del proyecto es reducir los accidentes a lo largo del corredor. Para mejorar la seguridad y reducir los accidentes, se recomiende una realignación del puente sobre el río Colorado. Chexta propone reconstruir y ampliar la realidad dividida de cuatro carriles existentes a una instalación realidad de seis carriles con tres carriles principales de 12 pies de ancho en cada dirección con arcenes interiores y exteriores. Los carriles de cuatro pies existentes de dos vías se convertirían en caminos frontales de un solo sentido en cada dirección y consistirían en dos carriles de 12 pies con arcenes interiores de cuatro pies y arcenes exteriores de ocho pies. Se agregarían dos pasos elevados de giro en U, adicionales para limitar la distancia entre las opciones de giro en el corredor, para un total de cinco opciones de giro. Las carreteras mantendrían un sistema de zanjas abiertas a lo largo del proyecto propuesto. El puente sobre el río Colorado se construiría en una nueva alineación como una instalación dividida de seis carriles para mejorar la seguridad. También se proponen mejoras en la antesección de la US-90 para realinar la intersección. El derecho de vía existente de la instalación de pies varía entre los límites del proyecto. Típicamente van desde 324 pies en su parte más angosta hasta 490 pies en su parte más ancha, con un promedio de aproximadamente 400 pies. Se necesitarían aproximadamente 84 arcenes de nuevo derecho de vía en las secciones donde se necesita reconstrucción. Dentro de los límites del proyecto propuesto, la vialidad es generalmente rural con un sistema de drenaje de zanja abierta y consiste principalmente en una instalación dividida de cuatro carriles. Dos carriles principales de 12 pies en cada dirección. Dos caminos laterales de dos vías de 11 pies de ancho son adyacentes a los carriles principales en cada dirección. Los acotamientos exteriores existentes del carril principal en dirección oeste tienen 11 pies de ancho y están designados como carril de vacación de emergencia. Los acotamientos exteriores existentes en dirección este tienen un promedio de 10 pies de ancho. Tantos los acotamientos interiores en dirección este y oeste tienen 4 pies de ancho. El ancho del derecho de vía existente varía desde 324 pies en la parte más angosta hasta 490 pies en la parte más ancha con un promedio de aproximadamente 400 pies. La sección típica propuesta reconstruiría y ampliaría la vialidad existente dividida de cuatro carriles a una vialidad dividida de seis carriles con tres carriles principales de 12 pies de ancho en cada dirección con acotamientos interiores y exteriores de 12 pies de ancho. Los caminos laterales existentes de dos carriles se convertirían en laterales de servicio de un solo sentido en cada dirección y consistirían en dos carriles de 12 pies con acotamientos interiores de 4 pies y acotamientos exteriores de 8 pies. Se agredirían dos pasos elevados de giro en U adicionales para limitar la distancia entre las opciones de giro en el corredor para un total de cinco opciones de giro. La calzada mantendría un sistema de zanjas abiertas a lo largo del proyecto propuesto. El puente sobre el río Colorado se reconstruiría en nueva alineación como una instalación dividida de seis carriles para mejorar la seguridad. También se proponen mejoramientos en la intersección de US-90 y la intersección de Business State Highway 71 para realignar la intersección. Se anticipan aproximadamente 84 acres del derecho de vía adicional. Los planes del diseño esquemático y las hojas del perfil están disponibles en línea en texta.gov buscando la palabra clave ITS FROM FAM2434 y en la opción en persona para una revisión detallada. Esta es una imagen de la leyenda de los esquemas que pueden encontrar en el sitio de web. Estas leyendas se incluyen en cada página de la esquema para que pueda consultarlas mientras revisa. La imagen a la derecha muestra los colores que se utilizan para el diseño propuesto. Estos colores identifican los límites y los aspectos principales del proyecto. Repasemos estos aspectos. El color amarillo identifica los carriles principales de circulación. Los carriles laterales de servicio están identificadas en verde. Entre los carriles principales y los de servicio hay áreas de color azul que representan las rampas de entrada y salida. Por último, las áreas en color naranja oscuro identifican puentes y el gris denota el pavimento existente por permanecer. La imagen de la izquierda muestra los distintos tipos de líneas que verá. De particular interés son las líneas negras que delimitan los carriles principales, las líneas verdes que delimitan los carriles de servicio, las líneas discontinuas delgadas de color naranja que indican el derecho de vía existente, y por último, las líneas discontinuas gruesas de color azul que indican el derecho de vía propuesto. El corredor del proyecto existente no contiene banquetas ni espacios para bicicletas. El uso de bicicletas puede estar prohibido en las carreteras de acceso limitado o de acceso controlado dentro del estado de Texas. La Interceptal 10 no está diseñada para albergar instalaciones, parapetiones o bicicletas en los carriles principales o en los carriles laterales del servicio debido a su carácter de acceso limitado y preocupaciones de seguridad con vehículos que viajan a velocidades de autopista. Desde la última reunión pública en septiembre de 2018, donde se presentaron las alternativas del proyecto, se han producido los siguientes cambios y actividades. Los límites del proyecto se han reducido de aproximadamente 10 millas de State Highway 71 a FM 2761. Los límites anteriores fueron FM 2434 a US 90, Allerton Road South. Los nuevos límites. Los mejores propuestas del segmento de la Interceptal 10 desde la US 90 hasta la FM 2761 fueron aprobadas ambientalmente en septiembre de 2019. El derecho de vía propuesto fue reducido a aproximadamente 84 acres. En febrero del 2020, se abrió una oportunidad para comentar para discutir los cambios del diseño propuesto. El proyecto propuesto es consistente con el Plan Estatal de Transporte Rural. El costo total estimado del proyecto es de aproximadamente 272 millones de dólares. La primera fase de construcción está anticipada a comenzar en el año 2026, y la construcción tardaría aproximadamente tres años. El proyecto propuesto, Interceptal 10, está sujeto a las consideraciones de diseño final. Requeriría 84 acres de derecho de vía adicional y daría lugar a tres desplazamientos comerciales, que incluyen dos fallas publicitarias a una cantera, los desplazamientos de estructuras residenciales que incluyan una cisterna y tres edificios principales localizados en un rancho. TechStock ofrece asesoría de reubicación y asistencia financiera a residencias y negocios que son desplazados por la adquisición del derecho de vía de la carretera. De acuerdo con la Ley Uniforme de Asistencia de Reubicación y Políticas de Acusación de Bienes Inmuebles del 1970, TechStock ayudaría a negocios potencialmente desplazados. Para obtener más información sobre sus derechos de propietario, visite TechStock.gov y busque la palabra clave Land Owner Rights. El equipo del proyecto identificó y avaló los impactos medioambientales potenciales que podrían ocurrir como resultado de la construcción de las mejoras propuestas. Las áreas revisadas incluyen recursos biológicos que incluyen especies y hábitats, amenazados y en peligro de extinción, impactos comunitarios y justicia ambiental, aguas de los Estados Unidos, incluyendo humedales, llanuras de inundación y canales de inundación, materiales peligrosos, recursos arqueológicos, propiedades históricas no arqueológicas y propiedades de la sección 4F, sección 6F, calidad del aire y ruido de tráfico. El proyecto fue diseñado para evitar o minimizar los impactos en la mayor medida posible. La mayor parte del área del proyecto consiste en hábitats urbanizados dentro de la ciudad de Columbus y la ciudad de Allerton. Estas áreas urbanizadas están rodeadas de áreas rurales. El área del proyecto contiene un hábitat potencial para el Houston Toad, que se encuentra en la Lista Federal de Especies Amenazadas o en Peligro. Se concluyeron tres años de estudios de la temporada de reproducción sin encontrar especies y sin afecto. El área del proyecto no continúa en ningún hábitat adecuado y no se encuentra dentro del alcance de ninguna otra especie amenazada o en peligro de extinción incluida en la Lista Federal. El área del proyecto está dentro del alcance de la especie del mejillón de mayor necesidad de conservación. Las mejores prácticas de manejo de las especies de mejillón, incluidas las encuestas, se llevaron a cabo de la construcción. Se esperan impactos positivos a largo plazo con un mejor flujo de tráfico y mayor seguridad y una reducción de la congestión. No se anticipan impactos adversos en la comunidad con el proyecto propuesto. No se anticipan impactos desproporcionadamente altos ni adversos para las poblaciones con dominio limitados en inglés o las poblaciones minoritarias. Puede haber cuatro lugares potencialmente desplazados. Es posible que se requeriría un permiso de la sección 404 para los impactos en las aguas de los Estados Unidos y incluyendo los humedales. La coordinación con el USACE está en progreso. El proyecto propuesto no aumentaría la evaluación de la inundación base a un nivel que violaría las regulaciones y ordenanzas aplicadas. Se encontraron potenciales preocupaciones durante el proceso de evaluación inicial del sitio de materiales peligrosos. Sin embargo, estas preocupaciones se resolvieron y no se requiere ninguna acción sobre materiales peligrosos para el área del proyecto. Un recurso arqueológico elegible para ser incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos sería desplazado por el proyecto propuesto. Se realizarán estudios arqueológicos adicionales después de que se adquiera el derecho de vida. La mitigación de recursos culturales afectados por el proyecto se coordinaría con la Comisión Histórica de Texas. Ninguna estructura histórica o propiedad elegible para ser incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos se vería afectada por el proyecto propuesto. No hay parques ni áreas de recreación en el área del proyecto. Se realizó un análisis del ruido de tráfico de acuerdo con las líneas de guías estatales y federales. El análisis del ruido de tráfico determinó que de los 15 receptores representativos se pronosticó que 11 ubicaciones tendrían niveles de ruido que se acercan o superan los criterios de reducción de ruido de la FHWA según la alternativa de construcción. Por lo tanto, el proyecto propuesto resultaría en impactos de ruido de tráfico. Ninguna de las barreras acústicas probadas fue a la vez razonable y factible. Por lo tanto, no se proponen medidas de mitigación para el proyecto. El proyecto propuesto está incluido en el Plan de Implementación del Estado y no afectaría negativamente la calidad del aire en la región. Esta audiencia pública virtual se lleva a cabo para presentar las mejores propuestas a la Instartal 10 dentro de los límites del proyecto. Los cambios en el diseño del proyecto desde la última reunión pública presentan el resultado de análisis medioambiental y recopilar las opiniones del público y de las partes interesadas. Después de que se cierre el periodo de comentarios, TEXTRA revisará los comentarios recibidos y preparará un informe de la audiencia pública virtual. El informe se publicará en el sitio de web del proyecto aproximadamente cuatro meses después del cierre del periodo de comentarios. Los siguientes pasos incluyen completar el análisis medioambiental de los cambios del diseño propuestos siempre que se prueben los documentos y el proceso ambientales. El proyecto pasaría a un diseño detallado y podría comenzar la adquisición de derecho de vía. Como se indicó anteriormente, la construcción está anticipada a comenzar en 2026. El equipo del proyecto anticipa que la construcción tomaría aproximadamente tres años. CHACSA lo alienta a revisar los materiales publicados en el sitio web de la audiencia pública virtual y proporcionar comentarios por escrito. El formulario de comentarios se encuentra en el sitio web de la audiencia. Los comentarios deben de recibirse por correo electrónico o enviarse por correo postal con matasellos a más tardar el viernes 8 de octubre de 2021 para que se incluyan en el informe oficial de la audiencia pública virtual. Puede enviar comentarios por escrito de las siguientes formas por correo electrónico a allen.migl.dexdot.gov También puede dejar un comentario verbalmente llamando al 979-459-2467. Nuevamente, las respuestas a los comentarios recibidos durante un periodo de comentarios se incluirán en el informe de la audiencia pública virtual que se publicará en el sitio web del proyecto en aproximadamente cuatro meses. Por favor, contáctenos con cualquier pregunta y en cualquier momento durante el desarrollo del proyecto. No dude en comunicarse con la oficina de distrito de TechStock Yocam al 361-293-4436 o síganos en Twitter. Gracias por participar en esta audiencia pública virtual. Recuerde de enviar sus comentarios antes del viernes 8 de octubre del 2021. Con esto concluirá la presentación de la audiencia pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!